Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradeceros a los medios de comunicación que hoy estéis aquí en esta comparecencia en la que me acompaña Rosa, concejala de Turismo y Antitequilés, concejala de Seguridad Ciudadana. Esta rueda de prensa es para informar del balance de las fiestas de moros y cristianos que finalizaron ayer y que, como todos sabemos, después de dos años de ausencia por la pandemia volvieron a nuestra ciudad. En primer lugar, nos gustaría destacar que han sido unas fiestas multitudinarias, con una masiva participación de festeros y festeras y con una afluencia masiva de público en todos los actos que se han realizado. En este sentido, el Gobierno local quiere destacar que algunos actos, según las estimaciones realizadas por policía local, han registrado récord de asistencia. Por ejemplo, tenemos la entrada de bandas, uno de los actos más importantes, tanto por su simbolismo como por la concentración de personas en un espacio reducido, contó con la presencia de una cifra que se situaría sobre las 16.000 personas en la calle Colón. Otro evento que volvía a la Plaza Castelar, el cuartelillo municipal celebrado el sábado, fue un éxito de público con una cifra que rondaría a las 4.000 personas. Y desde la misma manera, el público abarrotó, como podemos comprobar, las calles para presenciar nuestras entradas, más especialmente en la entrada cristiana. Y también queremos destacar que ambos desfiles contaron con la participación de más de 60 bandas de música, que junto al final con la espectacularidad de los trajes que lucieron las diferentes compasas, hicieron que sin duda fueron unos desfiles inolvidables. Otros actos festeros, pues como el traslado de San Antón desde la ermita a la iglesia Santana, que este año había cambiado, los alardos y la procesión de ayer, fueron igualmente multitudinarios, tanto por festeros y festeras como por el público que abarrotaba las calles. Y por otro lado, en cuanto al Zoco, que como ya les comentamos, contó con la participación de más de 80 puestos, ha sido un éxito con miles de personas disfrutando de una amplia oferta de gastronomía, artesanía y todo tipo de productos. Para concluir, me gustaría recordar la excepcional acogida de iniciativas como el reparto de más de 34.400 vasos de plástico reutilizables entre todos los carterillos de la ciudad, lo que contribuyó a la reducción de uso de plástico desechable y pudimos ver como en las calles esa aparición de vasos reutilizables no era existente. No obstante, también quiero destacar la excepcional labor realizada desde la Concejalía de Servicios Públicos para que cada mañana, a primera hora, las calles de nuestra ciudad estuviesen limpias y en perfecto estado para acoger de nuevo los actos matinales. El dispositivo especial de limpieza y baldeo ha funcionado todos los días a la perfección para garantizar la celebración de dichos actos, teniendo en cuenta además que, como ya he dicho anteriormente, han sido los moros y cristianos más multitudinarios que hemos tenido en la ciudad. Todo esto, como es evidente, ha tenido un impacto económico en nuestra ciudad que ha repercutido de manera directa e indirecta, no solo en los sectores artesanos directamente relacionados con la fiesta, sino también en la hostelería y en el comercio. En resumen, y antes de ceder la palabra a Rosa Vida, al Concejalía de Turismo, indica que desde la Concejalía de Fiestas el balance es muy positivo y satisfactorio los moros y cristianos de 2022 pasarán, sin duda, a la historia de nuestra ciudad por la participación, por la afluencia del público y de visitantes y por el éxito de organización. Bien, pues un poquito en la línea de alta participación que comentaba la compañera del área de fiestas, también ha sido la atención turística que se ha realizado desde la oficina de turismo ubicada en la calle Nueva, tanto como el punto de información turística situado en Sagasta. Hemos rondado las 4.000 personas atendidas en estos días grandes de fiestas de moros y cristianos. Sabéis que fue un éxito el panel que hicimos de colores con productos promocionales de nuestras fiestas de moros y cristianos. Se entregaron en tres días esos 1.000 regalos. También fue un éxito el reparto de pulseras que se agotaron en las primeras horas de apertura del kiosco de Sagasta el mismo jueves por la tarde. Hemos contribuido también al reparto de pines del año Coloma, al reparto también de cubrevasos, que sabéis que se había promovido desde el área de bienestar social e igualdad. Y luego hemos atendido a muchos de los turistas que han llegado a nuestra ciudad, pues bueno, llamados por el interés turístico nacional de nuestras fiestas de moros y cristianos. En total hemos atendido desde el viernes hasta el lunes a 891 personas. Sobre todo de países extranjeros han venido del Reino Unido y de Francia y el resto de turistas han sido nacionales. 116 de la Comunidad Valenciana son los turistas que más nos han visitado, nuestra propia comunidad. También hemos recibido visitantes de Andalucía, de Castilla y León, de Aragón y de Canarias. A grosso modo, estos son los datos más destacados desde el área de turismo que tenemos que ofrecer, satisfechos con la atención y sobre todo satisfecho con la participación de vecinos que nos han solicitado información y de turistas de otras procedencias que también nos han solicitado información principalmente de las fiestas y también en torno a la gastronomía. Bueno, pues desde la Consejalía de Seguridad Ciudadana también estamos muy satisfechos por el balance en materia de seguridad, ya que lo más importante es que, por fortuna, pues no se han tenido que realizar actuaciones de gravedad. En este sentido, me gustaría recordar que el dispositivo de seguridad que incluía la participación de la Policía Local y la Policía Nacional, Cruz Roja, Protección Civil y también efectivos sanitarios, de vigilancia privada también. Y, bueno, pues ha funcionado todo perfectamente bien, coordinado y, como ya os hemos informado antes y lo ha comentado también la concejala de fiestas, los actos han sido multitudinarios. Y estos contaron con un importantísimo despliegue de efectivos, en el caso sobre todo de la entrada de bandas, que llegó al centenar de agentes. La Policía Local también desplegó los drones, tanto en la entrada de bandas como en los desfiles, para controlar aforos y garantizar la seguridad desde el aire. En cuanto a las incidencias, además de actuar en alguna reyerta o en alguna queja por ruidos, la normalidad ha sido absoluta, como también lo ha sido en materia de seguridad vial, con apenas dos accidentes que, bueno, vosotros también habéis dado cuenta a través de vuestros medios. Uno que sucedió la torreta, afortunadamente no hubo daños personales. Y el otro fue la Gran Avenida, donde, pues, un propietario, una propietaria de un vehículo, se dejó el freno de mano sin accionar y terminó en un bar, ¿no? También, afortunadamente, sin daños personales. La intensa actividad informativa de asesoramiento también es algo a destacar del punto violeta y arco iris, que junto con la presencia de los efectivos de la Fuerza de Seguridad Cruz Roja y Protección Civil conmejoró esa sensación de tranquilidad, ¿no?, en las calles durante todas las fiestas. En resumen, en materia de seguridad ciudadana y a pesar de la enorme afluencia de personas, de público, el balance es muy satisfactorio. Por ello, quiero felicitar y agradecer la labor realizada por los agentes de la Policía Local, de la Policía Nacional, la comisaría de la Petrer, que contó, además, también con refuerzos de Alicante, a los voluntarios de Protección Civil, que, en este caso, por primera vez han estado también toda la noche ejerciendo su función de voluntario al servicio de la ciudadanía, Cruz Roja también y al resto de personal de vigilancia, asistencia sanitaria. En fin, los festeros y las festeras han demostrado que habían muchas ganas de volver a la normalidad y recuperar la fiesta y lo han hecho, además, con un comportamiento muy correcto en líneas generales y eso también es algo de agradecer.